Estamos en Vaselina, bueno, estoy en Vaselina todavía un buen rato y ahorita voy a investigar de qué hablas. Oye, y en otro proyecto que se ha hablado mucho de un posible reencuentro de esta banda tan icónica que en Virinche. Hasta el 25. Sí, o sea, el 25 empezamos la preproducción y los conciertos no sé si a finales del 25 o 26 por ahí. ¿Todos irían? Ayúdenme, ayúdenme a lograrlo. Sí, es la idea. ¿Tú no estás a...? No, yo no, o sea, yo estoy queriendo que sí, que se haga, que ahora sí todos. ¿Tus compañeras qué dicen? Pues es que la verdad hay muchísimos que sí quieren, pero luego no pueden y luego, o sea, se pone complicado por las agendas. Pero ahorita todo el mundo anda bastante activo, entonces yo creo que sí se va a poder. O sea, Natalía, Paulina, podríamos hablar de... Sí, digo, con sus, este, por ejemplo, Diego, Talía, hay otros dos que viven fuera, ¿no? Eso es una complicación. Pero sí, esa es la idea, que estemos todos. Que se haga un reencuentro bien hecho, como en el 98. Porque ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba, sí. Sí, ya nos estamos esperando, ¿cómo te explico? Es un lujo que el trabajo que llevo haciendo se pueda continuar heredando a otras generaciones y que gente que vio la fea más bella o, no sé, algunas otras historias, de pronto descubran que la primera fue alcanzar una estrella. Y, en fin, es bonito, muchas veces, sobre todo ahorita que la gente está tan pegada, como bien dices, empiezan a investigar y se dan cuenta de que no, no es la de vaselina. Bueno, sí, pero la de 40 años.